sus pecados. Yo confieso ante Dios el poderoso y ante seres hermanos que le pecan mucho de pensamiento, un labrador con la violencia, con el culpado, con el culpado, con el gran culpado. Por eso creo que a su nombre, a Dios, le virgen a los ángeles, a los altos, a ustedes hermanos que te dicen por mí, ante Dios, Jesús. Dios solo poderoso, tengo el misericordio de nosotros, perdóname sus pecados y nos sirve a la vida eterna. Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Señor de piedad